Muy bien, contador, le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. Bueno, ¿cuáles han sido las primeras sensaciones de poder ocupar ya nuevamente el sector de turismo que estuvo en su momento, pero ahora en una nueva gestión acompañando ahí al gobernador Osvaldo Caldo? Bueno, la verdad que ante nada un agradecimiento a ese gobernador de la confianza y la posibilidad de trabajar para mi provincia, que es lo que más quiere. Así que este, como Tucumán, el hombre que nací en el interior, creo que debemos trabajar todos juntos, sin mezquindades, sin egoísmo, sin individualismo. Bueno, realmente para, en general, para los tucumanos, ¿no? Y posicionar a los tucumanos en los ámbitos nacionales e internacionales, como corresponde, como se merece en nuestra provincia. Le tocó, contador, bueno, en los primeros días nomás ya poder realizar las primeras actividades que estuvo allí en la zona de San Javier, digo, poder meterse ya en lo que es la labor desde el minuto cero, ¿cuáles van a ser los puntos centrales, al menos en estas primeras semanas? Bueno, fundamentalmente hoy estamos trabajando en la reorganización del ente human turismo para optimizar fundamentalmente los recursos, porque viene el mensaje claro del gobernador, hay pocos recursos, y de esos pocos recursos hay que aplicarlos como corresponde y que sean eficientes y que, realmente, como se dice a veces, con escasos recursos que brindan el doble, ¿no? Y va a ser importante allí, digo, la mirada también sobre el interior, por allí hay localidades que ya en Tucumán se las conoce como que tienen mayoritariamente una mirada del sector del turismo, digo, el Cadillal que se trabajó mucho, el propio San Javier, el San Pedro de Coraló también que se está trabajando mucho allí, pero ¿poder potenciar al resto de la provincia también? Lógico, Tucumán tiene todo un potencial, Tucumán tiene una gran posibilidad de desarrollarse íntegramente y para eso hay que coordinar con todos los sectores del Estado y de la sociedad, fundamentalmente, trabajar en forma mancomunada, con actividad privada, creo que ese es el camino, y también avanzando hoy a lo que el mundo está buscando y lo que son las nuevas tecnologías, a través de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial, nosotros podemos, con todo lo que tenemos, brindar a través de ese sistema, el sistema activo que hoy está muy en boga en Europa, a través de esta hermosa naturaleza, no nos olvidemos, tenemos 11 microclimas que es muy especial en nuestra provincia, ¿verdad? Es decir, eso tenemos que ver, trabajar todos juntos, también con características sustentables para proteger todo lo que tenemos. Es decir, el turismo tiene que ser un turismo sustentable, el turismo realmente que cuide y proteja lo que hoy tenemos que es nuestra naturaleza y no degradarla. Ahora, en esta coordinación y lo que nombraba de los recursos escasos que seguramente va a haber al menos en estos primeros meses, va a ser importante el diálogo que se pueda tener con los integrantes del sector a nivel nacional, digo, la figura de Daniel Scioli, ¿cómo la ve y cómo puede llegar a ser esa relación el día de mañana? Muy bien, ayer me comuniqué con él, la verdad hemos tenido una charla, así que estimo que esta semana no, ni la próxima, pero ya voy a establecer una reunión con él para ver todas las inquietudes. Primero tenemos que ver todas las cuestiones que tenemos acá, como para hacer un resumen y ver cómo plantearlas allá, de qué manera podemos plantearlas. Así que todo eso vamos a trabajar, si Dios quiere, ¿no? Tengo muy buena relación con él, lo conozco hace muchos años, es un hombre muy trabajador, es un hombre con mucha experiencia institucional, ustedes lo saben muy bien, es un hombre realmente muy comprometido con las problemáticas del país, así que bueno, la verdad que si Dios quiere, vamos a trabajar en forma también conjunta y mancomunadamente, ¿no? Y lo saco, a ver, tiene que ver obviamente con lo que es esta designación, pero más desde el lado del plano político, porque hubo quienes decían por lo bajo de que la decisión tenía más que ver con algo político que algo institucional o técnico, ¿cómo lo toma eso y también qué es lo que podría responder? No, yo creo que es una decisión del gobernador y hay que respetar la decisión y yo, como te dije al principio, le agradezco la confianza y me dé la posibilidad de trabajar para mi provincia que realmente amo, así que yo creo que lo político se verá más adelante, yo creo que hoy la misma gente, el mismo pueblo está viendo qué hacemos realmente para ayudar y dando soluciones y trabajo, que es lo que hoy está faltando, ¿no? Así que el turismo es una actividad importante porque es una actividad que más allá de todos los desarrollos tecnológicos, ustedes vieron que hay fábricas que ya más trabajan robots que personas, bueno, el turismo, la tecnología, la inteligencia artificial ayuda, pero no hay, no todavía ha suplantado la mano de obra y hombre, que es lo más importante. O sea, coincide con la mirada del gobernador de es momento más de gestionar en este momento del país que de estar teniendo discusiones de coyuntura política. Me parece muy bien, es el objetivo de él y creo que es un hombre que realmente, lo que venimos conversando, que quiere la provincia, como hombre del interior, que quiere la provincia, que ama su tierra y que también la sufre cuando hay problemas, así que esto va a valorar mucho, la verdad que es muy importante que veamos todo y tiremos todos para adelante, más allá de la ideología, todo eso, creo que es importante que trabajemos con ese objetivo, ¿no? Contador, le agradecemos mucho que nos haya brindado este tiempo en la mañana. No, yo sé, le agradezco a usted, muy amable por llamar. Que tenga un buen día. La palabra del contador Domingo Amaya, es nuevo presidente del Ente Tucumán Turismo.